En Tlaxcala, a un año de gobierno, hoy tenemos tres nuevos hospitales. Construimos el complejo especializado en salud y bienestar a la altura de los mejores del mundo. Rehabilitamos, equipamos y abastecimos 12 hospitales y también los centros de salud. Fuimos el primer estado en el avance de la implementación del programa IMSS-Bienestar y se otorgaron mil plazas a trabajadores de la salud. Primer informe, Lorena Cuellar, Transformación y Bienestar que se siente.